El consejero de Infraestructura, Rachid Boussian, ha informado de que se ha llevado a la Fiscalía de Melilla una actuación que fue ejecutada por el ex consejero de Fomento, Miguel Marín. Hemos puesto en conocimiento de Fiscalía la existencia de actuaciones discordantes con el Plan General de Ordenación Urbana vigente y que se llevó a cabo por la anterior consejería de Fomento, Juventud y Deporte, siendo el titular de la misma el señor Miguel Marín. Unos hechos que, como he dicho anteriormente, pueden ser constitutivos de delito urbanístico. Un delito, en este caso, que no prescribe y que tuvo lugar en la legislatura 2011-2015. Boussian afirma que el ex consejero del PP habría autorizado la construcción de un vial en una zona verde. La vía se encuentra en la rotonda que da acceso al campo de golf en la urbanización La Quinta y Mayorazgo. No entendemos que si los preceptivos o informes legales se haya autorizado, presuntamente por Miguel Marín, la generación de un vial público atravesando una zona verde. Estos hechos nos vienen a mostrar, entre otras cosas, la forma de gobernar del anterior ejecutivo. Y sí, esto es otra forma de corrupción. Remarca que los posteriores responsables de Fomento habrían guardado en un cajón este tema con la idea de que en la reforma del Plan General de Ordenación Urbana se regulará la creación de esta carretera.